Gente, como parte de nuestra colaboración con la plataforma Instant Gaming, sencillamente deciros que podéis apuntar los juegos con descuento súper riquísimo, como estáis viendo por aquí, y que además ayudáis un montón al canal, que habéis comprado juegos así como a lo loco, y de verdad que es una ayuda, vamos, que os agradezco infinito. Así que, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra pequeña región del aeropuerto. Seguiremos trabajando, por supuesto, en el día de hoy vamos a hacer full focus aquí, porque hay un montón de soluciones, habéis dicho por comentarios, un montón de cositas. Me gusta la de sobre elevar la estación, la vía del ferrocarril, vamos a calcular alturas y cosas. Este polder se está secando un poquito, ¿es polder? He dicho polder, está bien dicho el polder, lo que pasa es que los mantienen bajo tierra, en los Países Bajos, aquí no, aquí va a estar por arriba. En cuanto al canal, he oído a alguien que no le ha gustado, pero la mayoría de vosotros os ha parecido una cosa correcta, así que vamos a mantener, por supuesto, faltaría más, me gusta un montón, la verdad, tener esto unido por un canal, aunque hay un flujo de agua brutal. Habéis propuesto incluso secar un poquito más esta zona, pero es que eso me da miedo, sinceramente, porque vamos a ganar un montón de tierra en el mar. O sea, ¿cómo? Buah, es que no, habría que tragar el fondo, no descarto hacerlo, ¿de acuerdo? Es muy difícil verlo por el color del agua, pero si vemos esta marquita de agua aquí, veis como esa zona se quedaría sin agua por ahí, ¿veis? Y esta, incluso no podría salir por aquí, por este canal, iría de vuelta, que por cierto, este agua está viajando para el interior. ¡Uy, Dios bendito! Esto no hemos hecho nosotros, ¿eh? Esto ya venía así del juego. Es que el agua viaja de una forma rarísima, va hacia el interior, quizás sí lo hemos hecho nosotros, no sé decir. Creo que no, porque aquí tenemos más fuentes de agua, de hecho. No lo sé, tenemos que revisar eso un pelín, no me importa hacer alguna tropelía de vez en cuando, así medio ambiental y tal, quiero decir, el progreso tiene un coste y a veces es este. El tema está en que esta línea de ferrocarril me gustaría comprobar el tema alturas, así que vamos a plantear una carretera para ir, que nos iba de testigo, por ejemplo, este puntito vamos a dejarlo puesto por aquí, ¿de acuerdo? Vale, vamos a poner un par de testigos y este vamos a ponerlo por aquí también, para comprobar la altura de aquella zona de la estación. Entonces, si ahora selecciono este nodo de aquí, lo marco y le digo que me lo ponga Control-H a la altura de la estación final aquella, vamos a ver exactamente si el punto sube o baja. Y ahora vamos a volver y estudiamos el asunto. Te has caído, te has caído, te has caído 20 metros para abajo. Ha bajado pero fuerte, ya te lo digo. Uy, pues esto es una historia. Quizá lo que podemos hacer es sobre elevar incluso, sobre elevamos ambas estaciones y ya está, gente. Porque este puntito quiero compararlo también con la estación esta de aquí, a ver qué tal. Control-H, a ver cómo quedamos. Ese otro punto que nos viene de testigo está un pelín más arriba, no mucho, pero un poquito. Y si ponemos estaciones sobre elevadas, gente, que pase el ferrocarril en plan monorail. Era una de las soluciones que más me gustó, la verdad, porque además le damos un toque un poquito más original a la ciudad. Esa parte me gustó un montón. Cierto que aquí ya deberíamos mantener la altura. Va a haber una pequeña pendiente, pero una pendiente de hasta un 2%, 2-3% creo que el ferrocarril la soporta. Vamos a meterle mano a esto, sí. Vamos a probarlo y si queda algo mal, pido perdón y me mató. No, 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 yo qué sé, ya me entendéis. Vamos a intentar hacer lo más bonito posible siempre, pero a veces, pues a veces. Estaciones sobre elevadas de ferrocarril. Hay algunas que son feas como si las hubiese hecho yo, te lo prometo. Ferrovia de paso exterior, correcto. Esta es de isla elevada, lo que pasa es que es un poco mamotrética. Bastante grande, de hecho. Espacio ya ocupado. Casi, casi está alineada, por muy poquito no está alineada. Esta es fea como si la, vamos, como si hacemos a mala fe. Pero claro, esta estación es mucho más importante que la anterior. Me gusta, sinceramente. Hola, no. Mira, quítame esto de aquí. Vamos a poner esta por aquí. A ver, es que claro, si no la conectas a una carretera no la puedes poner en ninguna parte. Se puede poner esta así opuesta. Casi alineada, pero por poco no, eh. Que nos molesta aquí exactamente, no tengo muy claro. Aquí sí que me deja, si en el otro sitio no, por lo que sea. Cerquita del hospital, con una conexión directa hacia la parte de atrás. El autobús para en la parte delantera también es cierto. Está un poquito igual, es que está casi lo mismo, ponerlo aquí que allí. Vamos a poner esta aquí, que tal. Es más moderna. Yo creo que va a gustar, creo que va a quedar guay, sinceramente. Y así podemos tirar estas carreteras a ras de suelo. Creo que va a ser más adecuado. Esta línea de ferrocarril tampoco hace falta cargarse la entera, también es cierto. Vamos a hacer una cosa, es bajar esto a ras. Vamos a seleccionar este tipo de vía con el picker, te elijo a ti, te bajo a ras, a tras, 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 así. Y este vamos a hacer lo propio, que el ferrocarril como digo va a pasar por debajo ahí. No podemos porque nos dice que tal, pero nada. Y así este puente incluso puede quedar a altura también, a ras del suelo. Creo que me gusta, es que me gusta más, sinceramente. No tiene tanto puente que hemos colocado por aquí. Colócame todo eso así y ahora sería cuestión de marcar los nodos que tenemos que transformar. De hecho, quizá lo mejor es filtrar con la pipeta, por ejemplo, este tipo de nodo. Seleccionar todos estos. Vale, y decirles que quedan a una altura original que es esta. Bueno, control H. No sé qué me vas a hacer realmente. Mira, bájate a la altura del terreno. Donde tú detectas el terreno te quedas. Y ahí ya vamos viéndonos, te vamos tirando, ¿vale? Aquí hay una intersección a nivel. Lo cual, pues seguramente pide una rotonda a gritos. Seguramente no, o sea, tenlo claro. Ahí va a ir a una rotonda seguro. Pero creo que vale la pena invertir un poco de esfuerzo en reformar esta región, esta zona. Porque es una zona realmente importante. Aquí hay una escuela que quizá nos limita un poquito la conexión. Este punto viene exactamente hasta aquí. De aquí hasta aquí, ¿cuánto medimos? 5 y 4. No puede ser una rotonda de 4, muy pequeñita, muy cortita. No va a gestionar casi tráfico. O sea, me refiero, no tenemos intersecciones con ángulos cerrados para que necesitemos todos los nodos. Con lo cual esto puede quedar una rotonda súper maja, pequeñita ahí, a rabiar. Y ahora unir esto. El ferrocarril, os recuerdo que va a desaparecer de ahí. Con lo cual no hay problema. Así que este se une de aquí para acá. Vamos a invertir el capítulo casi seguro en reformar el ferrocarril. Pero es que me parece una cosa muy importante. Bien, ahora este debería bajar también a ras del suelo. Bajamos esto a terreno. Seleccionamos estos nodos. Nodo, nodo, altura, referencia, terreno. ¿Vale? Ahí estamos. Perfecto. Vamos a hacer lo propio con este de aquí también. Vamos a hacerlo con todos los sectores. Y habrá que hacerlo también en aquella parte. Pero es que era lo mejor. Pasar el ferrocarril sobre elevado y punto. Ahora el ferrocarril. Vamos a verlo. Quiero que mantenga una línea más o menos coherente. Más o menos elegante. Vamos a ver. Vamos a poner la de alta velocidad. Que me gusta un montón el diseño que tiene. No vamos a forzar nada que vaya a sobre elevada. Altura 12 metros. ¿Por qué me la bajas a 12 metros? Entiendo que es la de partida. Tenemos este de slope activado. Bueno, vamos a borrar toda esta barra que planteamos. Y así esta loma inmunda que me habéis dejado enlaces a puentes en Japón, en Chile. Creo que había otro puente de este estilo. No sé si es en Chile. Perdonadme. No recuerdo el país. Ahora me vas a tener que perdonar por eso. Pero que en Latam había un puente muy del estilo de esto. Los he estado viendo por Google y me ha dado un poco de entrevertiguillo y risa. Pero me mola que existan esas estructuras en la vida real. Porque al final hacemos cosas en cities que es como, o sea, a veces nos volvemos muy puristas. Y a mí me pasa también, que digo, madre mía, ¿cómo vamos a hacer eso? Y luego ves la vida real y dices, si es que, o sea, si es que hay cosas peores, pero de larguísimo. ¿Cómo? Ah, perdón, perdón. Mea culpa. Entón, mea culpa. Cámbeme esto, por favor, que esto está sobre elevado todo. Así hasta la zona final. Eso es. Y así podemos cruzar por debajo. Queda tipo, pues un poco más moderna en línea de ferrocarril. Esto se tiene que ir al carajo. Esta clínica, esta zona de bomberos también. Lo que vamos a hacer es desplazarlos. Por ejemplo, usted se viene. Vamos, qué sé yo. Aquí en la avenida principal, mira, un buen sitio. Y la enfermería esta, la pequeña clínica, la vamos a colocar incluso yo creo que aquí. No quitamos ninguna casa. Quizás alguna se vaya a ir, pero tampoco me preocupa mucho. Y esta estación, por supuesto, la mandamos lo que viene siendo al carajo, ¿vale? Fuera esto y esto. Y así no tenemos que tener estas hondonadas tan horribles. Es que no me gustan. Creo que el ferrocarril además tiene más sentido. Vamos a ponerlo ahora a la altura del terreno. Estas reformas que hacemos de vez en cuando en la ciudad a mí me encantan. Sé que puede resultar tedioso a lo mejor verlo y decir, pero si eso ya estaba hecho. Pero es que una de las cosas que a mí me gustan, un montón de cities. Aquí también uniramos la zona campus. Es que son muchas cosas. Esta venía también pasaría a ras. Y aquí veis esa altura. Es casi casi la que estamos buscando. Lo cual es maravilloso. Ya te lo digo yo. Que de estas cosas sea un montón. No. Se desvía ligeramente. Esta es de paso también. Estación de paso. Como encaje. Madre mía. ¿Cómo encaja aquí? Ya tenemos. Ya tenemos. Esta. Esta evidentemente. Vamos. Delicioso. Esta. Creo que llega a 180 grados. ¿Son 180 o cuántos son? Dímelo. Te tuerces ahí al final y me haces la trampa. Primo. Claro porque esta va a quedar alineada con qué cosa vamos a forzar que vaya a sobrelevada. Que si no vamos a guardarlo todo. Te he dicho no le he clicado al final. Quería clicar y no le he clicado. Hay una corrección muy mínima. Podemos evitarla. Podemos tratar de evitarla. Quizás ciñendo un pelín mal la estación. La estación hacia la calle. No hay mucho margen. Y además rompemos el segmento aquel que está completamente vinculado. Pues te quiere decir como que sí que está en línea. Pero un carajo. No está en línea. Para nada. Bueno. Tampoco me parece una cosa grave. O sea. Quita esto con Movit. Unimos este aquí de vuelta. Y podemos. ¿Cómo? Vale. Perdón. O sea. Gracias. De nada. Eso es. Vale. Y ahora esto podemos corregirlo muy muy ligeramente. Es una corrección. Vamos. Prácticamente insignificante. Podemos incluso arrastrarlo. No sé si se pueden crear como curvas suaves con el Node Controller o con el Network Multitool. No tengo esas herramientas dominadas. Creo que no se lo oculta nadie eso tampoco. Pero bueno. Es que tampoco he tenido mucho tiempo sinceramente para ponerme a experimentar con ellas. De vez en cuando hay que decirlo. Hay una corrección. Bueno. Yo creo que es una cosa súper aceptable. Mínima. Que no cambia absolutamente nada. Pero yo no suelo tener el tiempo necesario para jugar Cities por puro placer. Lo juego para grabarlo. Entonces muchas veces algunas cositas que vosotros descubrís porque le metéis horas y horas y horas. Yo no tengo oportunidad de descubrirlas. Me da la sensación. Y espérate. Porque esta salida ha sido perfectamente 182 que hemos cerrado en alguna conexión en algún sitio. Espérate. No quiero interactuar con vías. No me rompas nada. Pero esto estaba alineado. Algo hemos roto por ahí. Nos hemos desviado o algo seguro. ¿Verdad? No. Quizá ya tenemos una pequeña. Se ha torcido esto. Bueno. Ahora vamos a tratar de compensar toda aquella línea. Como veis hace un suba y baja que no tiene sentido ninguno. Esto vamos a salvar. Esta zona de aquí. Vamos a ver exactamente las alturas. Cómo nos quedan y dónde estamos realmente. Porque no lo que tengo muy claro. Esta sería lo suyo. Buscar ahora una unión así. Tipo. Buscamos el nodo que está aquí. Y este lo unimos de vuelta allí abajo. Muy bien. Y ahora vamos a venir con el Network Multitour. Que es esta herramienta que me parece mágica. Desde que la hemos utilizado la primera vez. Ya no puedo vivir sin ella prácticamente. Vamos a compensar esto de aquí. Pendiente. ¿Cómo? Ha subido. Incluso ha subido un pelín. Fíjate. Bueno. Pues se mantiene. Mira. Súper planito desde aquí. Maravilloso. Maravilloso. Y ahora elegimos este nodo que es el de salida. Elegimos el de destino también. Que es este otro. Y hacemos lo propio que es darle aquí un pliqui. Y corrige todo. Ahí estamos. Esto sí. Ahora sí. Ahora sí. Claro. Esto está elevado a la altura correspondiente. Pasamos por ahí encima. Dejamos hueco para el ferry mágico. Vamos. Ahora sí. Esto es otra cosa. Y aquí queda perfectamente plana. Esto ya me va gustando más. Vamos a borrar parte de toda esta. A ver si podemos borrar con esta herramienta. Que es la de borrar. Prácticamente. Y aquí vamos a pasar seguramente. No sé si por encima de todo esto. No tengo muy claro. Pero vamos a ver exactamente qué hace el juego. Lo sube es un ir este en un tramo sobre elevado. De vuelta hacia esa estación principal también. Y ahora marcamos otra vez con el Network Multitool. Este de aquí. Le clic y clic y le damos aquí. A ver qué tal. ¿Qué me haces? No hace nada. Se queda como está. Bueno mira. Tenemos ahí una pequeña zona de paso. Esta tiene una altura de galivo. Casi, 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 casi. Por muy poquito no. Esta incluso se puede mantener. Hay gente volando. No hagáis caso. Son magos. Tienen poderes mágicos. Pero no se lo podemos decir a nadie. Estos aquí. El pilar. El pilar ahí. Este está súper centradito. Con hacer una zona. Bueno. Pues una pequeñísima depresión en el terreno. Una cosa. Vamos. Para que pasen los vehículos rascando por arriba. Pero eso es más que suficiente. Es que tampoco necesitamos 7 metros de altura de galivo. Con esto nos basta. Incluso podemos bajar un pelín más. Fíjate. Podemos seleccionar este nodo. ¿La altura original de este cuál es? Buah. Está a caballo. Entre una y otra. No. Realmente no hay mucha diferencia. Y ahora con el Network Multitool le decimos. Por favor elíjame usted este nodo de aquí. Elíjame este nodo de aquí también. Y hagámoslo pendiente. Su 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 suave. Muy bien. Vale. Aquí tenemos puesto. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Evitamos la colisión. Con lo cual algunos segmentos están manteniendo los arbolitos. Esto es una barranada. Así que está sobrelevado. Perdóname un momento. A esto arras de suelo porfa. ¿Desaparecen los arbolitos otra vez? Es un poco molesto. La verdad. El tema de los árboles. Los podemos desplantar. Que es eliminar directamente. Lo habéis dicho. Rapela. Pero poner arbolitos en las rotondas para decorarlas. Es que todo se irá llegando también. Este árbol lo voy a romper. Porque si igual te cambiamos la carretera. Desaparece de algo y no quiero. Y ahora lo que nos falta es que esta nacional pase. Que haga una pequeña andonada también. Para cruzar por ahí debajo. Esto es el ferrocarril. Entiendo. No. Esto es la propia nacional. Con lo cual centramos el puntito. Dejamos la altura justa para que los camiones pasen. Esto es incluso demasiada altura. Y movemos el pilar este. Que está puesto pues un poco donde no debe. Y así salvamos la distancia perfectamente. Como detalle y pureza si queremos. Que ni siquiera hace falta. Podemos añadir aquí otro nodo. Tranquilamente. Uy. Y se va el carajo. Me cago en ros. Bueno. En fin. No era esta la idea. Efectivamente. Hola. No sé si me da un golpe yo a lo mejor. Bueno. Mira. Me vales así. Están en contacto. Sí. Bueno. Nos habrá de servir. Bueno. No era la idea. Pero más o menos no nos sirve. Como os digo. Ahora vamos a ir otra vez al Network Multitool. Clicamos este punto de inicio. Clicamos por ejemplo. Este salida. Esa pendiente. Que sea una progresión también. Que apenas se nota que hay un saltito. Y ahora esto sí que está unido todo. Vamos. El ferrocarril. Ah. Lo podemos mantener. ¿Vale? No tiene por qué ser recto. Esto no. Ese nivel de pureza tampoco lo manejamos aquí en el City. Por lo menos en nuestras partidas. Esto está todo unido. Muy bien. El pilar está puesto en ningún sitio molesta. Estas incluso se pueden unir de vuelta a aquella otra venida también. Maravillosamente. O dejar un pequeño espacio para un parque. Que faltan parques en la ciudad. Lo tengo súper claro. Los haremos en el futuro. Pero mejoramos ahora la conexión del tráfico. No de esta zona solo. Sino de todas las demás. Ya veréis. Esto aquí unido. Vamos. De lujo. Y estas de aquí. Pues lo mismo. Podemos empezar a unir zonas aquí. Que estaban separadas. Esta pues está demasiado cerquita. No vale la pena. Estas se van como súper arriba. Pero es que mantenemos la altura original. Y eso es lo importante. Que el ferrocarril. Aunque esto esté muy arriba. Podemos incluso meter casitas luego por debajo. Es una cosa maravillosa. Este se une por ejemplo para acá. Y mejoramos un montón de interconexión. Estas dos zonas. Este nodo va a aparecer por algún sitio. No tiene pinta. Sí. Ahí aparecía un poquito. Vamos a trazar este. Y este. No. Mira. Lo vamos a guarrear. Déjame un segundo. Ya lo hago yo. Buscamos este guía para vías. Que está ahí. Y este lo unimos ahí de vuelta. Y aquí pues incluso. Esta es la zona inicial que planteamos. Que no me gustaba nada la distribución. Pero como ya se ha perdido en el origen de los tiempos. Pues ya da un poquito igual. Ya ni siquiera se percibe que estaba tirada ahí de cualquier manera. Y esto pues se queda el ferrocarril muy sobrelevado. Pero es perfectamente compatible con lo que estamos haciendo ahora. Pero perfectamente. Estas plataformas incluso están unidas por ahí del tirón. Esta se puede venir a conectar. Esta otra. Bueno. Esto ya es una fantasía. Y este puede pasar incluso por encima de esas dos calles. Aunque tenemos ahí una altura un poco rara. Tenemos ahí una. Sí. Vamos a ver qué hacemos con este puente. O lo bajamos a ras. Intersectamos con estas dos habilidades auxiliares. Que no tengo muy claro si hacer eso. Vamos a mover una al centro de esta calle. Y otra al centro de la siguiente calle. Que es esta de aquí. ¿Vale? Marcamos ambos dos. Podemos hacer como un triple paso a tres levels. A tres leveles. A ver. No sé si van a caer por ahí vehículos. Hombre. Viable es. Por ahí se puede pasar de sobrísima. Además. No hay. No me parece ninguna locura. Por aquí debajo también se puede cruzar. Quizá lo peor es esto. Creo que la zona campus es un caos. La zona campus es un dolor. A mí me duele el alma de verla. Os lo prometo. Este no vamos a desplazarlo. Mucho más. Casi ahí. Sí. De hecho ahí. Completamente. Este hasta aquí también. Podemos incluso bajarlo un pelín más. Aunque por ahí los vehículos pasan. Lo que pasa es que es un sitio ideal para ir a pincharse drogas. Por lo visto. Porque es un sitio como muy oscuro. Muy escondidito. Pero bueno. Confiéramos en que no. Y aquí esta loma enorme. Horrible. Desastrosa que hay. Que es claro. Esto. Esto. Para compensar. Esto va a ser un poquito más una historia. Vamos a bajarlo un poco más. Como veis también es bastante amigable. Aunque transformamos un pelín en esa zona. No va a haber mucho problema. Queda una pequeña loma aquí. Que ni siquiera tiene sentido. Estas escaleras se sobrelevan un pelín. Podemos incluso tirarlas un poquito más para abajo. Y así podemos terminar de bajar esto aquí. Y este por ejemplo. Control H. Me pone usted a esa altura. Creo que bajamos un pelín más. ¿Verdad? Hasta que empiece. ¿Veis? Ahí se empieza a levantar. Se arruga muy poquito. Pero se percibe. Y ahora marcamos este nodo. Este nodo. Me lo pones eso planito. Y hacemos lo propio con los demás. Sin esta herramienta. Esta cosa costaba un montón. Había que hacerlo con move. Y era un poquito tedioso a veces. Bien. Y ahora marcamos este de aquí también de vuelta. Y aquel de allí. Y ya dejamos esto bien planito. Y este pues habrá que hacer lo propio con el interior. Este y luego ese nodo. Y también lo dejamos todo planito. Bueno. Hemos ganado un montón en conexiones. Hemos salido ganando. Pero de largo además. De muy largo. ¿Qué me gustaría hacer ahora? Pues esta por ejemplo no tiene conexión con la siguiente. Con lo cual estábamos a tirarla de vuelta para acá. Llevamos 16 minutos de capítulo. Y me parece que hemos hecho casi casi magia. No por mí. Sino porque hemos ajustado el mapa. Reajustado el mapa de una forma que me gusta un montón. Este punto baja hasta ese otro. Este puede desaparecer incluso. Fuera y fuera. Y ahí tenemos esto bien compensadito. Que es muy bajita esta zona de paso. Sí. Pero porque te pasa un poquito igual. No hemos compensado este nodo. Con este otro. Para que la pendiente sea progresiva. Lo hacemos. Y ahí caben los vehículos de sobrísima. Muy bien. Puede circular el ferrocarril de nuevo. Que se vuelvan. Que vamos. Que continúe ahí dando vueltas. Y ahora tenemos aquí una zona de paso para el ferry. Que es súper amplia. Y además yo creo que de hecho. Lo que tiene que hacer el puente. Y aquí sí que nos vamos a permitir. De hecho sería casi obligatorio. Casi forzoso. No te arrugues. ¡Ah! ¿Cómo? Es como súper dalineano de repente. Mira. Vamos a ver. Esto es fácil. No creo que sea muy difícil. Pero igual me vuelves loco. Hola. ¿Estás ahí? Soy yo. Eres tú. Aquí. Suficiente para que pase por debajo el ferry. ¿Verdad? No tiene que tampoco tener ninguna historia. Podemos incluso llegar a subir la rotonda ligeramente. Para que encaje con la salida de aquella zona. Pero con que pase el ferry más planito por ahí debajo. Una pequeña loma en el puente. En ese caso me parece una cosa loca. Podemos. Yo creo que vamos a intentarlo. No estoy seguro de que sirva. O que sea buena idea. Vamos a intentar subir todos estos nodos un poquito. A la altura de aquellos. A ver qué pasa. Control H. A la altura de estos. Sube la rotonda y se crea una pequeña loma. ¿Importante? Yo creo que no. Yo creo que es bastante aceptable. De hecho. Solamente necesitaremos hacer lo propio. Que es venir aquí. Marcamos este nodo. Quizás alguno de estos más lejano. Ese no se puede. Porque hay un intermedio que es este. Aquí una pendiente posiblemente no se va a poder hacer. Porque este nodo no existe. Pero vamos a hacerlo de estos laterales primero. Por ejemplo. Este de aquí. Pendiente progresiva. Este de aquí. Con aquel de allí. Pendiente progresiva también. Ahí te tengo. Y este pues está perfectamente alineado. Con lo cual el problema. Lo único sería cambiar este un pelín. Pues podemos subir este ligeramente. Para que esté pendiente. Esto sí que lo permite hacer el move it. Hay cosas que move it sí. Hay cosas que el otro no. Pero bueno. Podemos hacer esto así. Control S. Y te lo sube en tres levels. Que algunas casas quedan escondidas. Expropiese. Y ya está. Vamos a expropiarlas un pelín. Me sabe fatal. Pero yo que sé. El progreso. Y ahora podemos venir con la herramienta de terraformado. La herramienta de suavizado dentro del terraformado. Marcamos todo esto así. Como una zona más planita. Quitamos el joyer de la rotonda. Que no tiene sentido ninguno. Y ahora sí. Antes no. Pero ahora sí. Y esto un pelín más suave por aquí también. Ya lo tenemos ahí. Vale. Ese puntito. Veis. Está un poco hundido. De una forma completamente absurda. Que no. Ni fun ni fa. Pues marcamos este de aquí. Clicamos aquel. Damos a intro. Y lo compensamos todo. Incluso quizá hay que levantar el terreno un poquitillo más. Bien. Queda de hecho más plano. Más organizado. Más bonito todo. Me falta una última cosa ya. Vamos. Esto porque es un puleta. De aquí hasta aquí. Dejar todo esto así planito también. En una progresión más suave. Y así podemos corregir el resto. Y aquí nos queda. Pues un zoneo manjo. Una aguarrada menos. En la vida. Un dolor de cabeza menos. Y una zona bonita. Funcional. Donde el tráfico va a ser mucho más fluido. Dejamos correr el tiempo. Así estamos ahí a tope. Y esto ya. Esto sí. La línea de ferrocarril. El tío no se va a reconectar ya solita. Ni siquiera tenemos que interactuar con ella. Va a funcionar del tirón. Y es cierto que esta no tiene zona de paso. Con lo cual todos los trenes de mercancías. Van a pasar por aquí. Quizá deberíamos hacer un pequeño saltito. Para evitar que todos transiten a esa estación. Lo que sí que hay que hacer seguro. Es permitir. No. Prohibir trenes interrúbanos aquí. Y aquí también. Por cierto. Una cosa que hice mal el otro día. Subimos los impuestos. Yo quería bajarlos. Faltan parques en la ciudad. Lo sé también. Aeropuerto urbano de Perlada. No. Estoy buscando los distritos. Este de aquí. Por ejemplo. Distritos de Chinchosa. Y en leyes pusimos. Si no me confundo yo. Rebaja de impuestos. En zona de residencial. Baja de densidad. Vale. Aquí rebajamos los impuestos. Montaña de Gasol. ¿Qué hicimos? Aumento. Rebaja. No. No. Rebaja. Rebaja. Perdonadme, primos. La lié yo. Fuertemente, además. Rebaja. Rebaja de impuestos. Claro que sí. Rebaja de impuestos aquí. Me confundí. Por eso aparecen aquellos iconos. En el final del capítulo anterior. Bueno. Ahora sí. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto lleva fluyendo un pelín más. Así. El tráfico debería haber subido un poco. A ver en qué cifra nos movemos ahora. Exactamente. Estamos en un 77%. Esta rotonda va a seguir en rojo siempre. Por la cantidad de nodos que hay en un espacio tan reducido. Lo cual no significa que no esté fluyendo el tráfico. Sino más bien todo lo contrario. Muy bien. Aquí también. Esta intersección. Sí. Está muy estrequita. Esta rotonda. Pero es una rotonda donde el tráfico fluye perfectamente. Esta intersección es un poco más Warren. La verdad que sí. No es la más adecuada. Quizá deberíamos incluso desviar el tráfico directamente por aquí. O forzar todo tipo de intersección para ir hacia la zona minera. He visto un icono de agua que aparecía y desaparecía. Quizá no nos falta. Pues me descargué curiosamente el otro día. Una de estas construcciones que nos permite sacar el agua del subsuelo. De las capas ferráticas. Porque si no es como un pequeño desastre. Por cierto. No tenemos el snap de punto en las calles. Este de aquí. Lo reactivamos de nuevo. Bien. Vamos a hacer aquí una zona. Vamos a ampliar un poquito. La zona esta del tratamiento de aguas. Y lo que vamos a hacer. No hemos puesto los edar y los setups. Los haremos en el futuro. Porque como veis. Ya me he descargado alguna de estas estructuras. Que tuvimos en otras series. Que eran los edificios estos. Para los calificadores. Bueno. Es que yo. Del tema de reciclaje de aguas. Como entenderéis. Ese. Nah. Que no. Que no debería tampoco entender esa cosa. Ya me entendéis. Pero bueno. ¿Dónde hay contaminación? Aquí vamos a observarlo. Primero antes de ponerlo. El liar lato fuerte. Contaminación tenemos aquí. En este edificio solamente. Bueno. Pues entonces podemos poner un edificio. Esto de extracción de aguas. Del subsuelo. Como os decía. Incluso conectarlo a la red. Porque si no lo conectas. ¿Cómo? La tubería. Esto creo que es la primera vez que pasa. Que la tubería. No se ve el subsuelo. ¿Cómo? Un momento. No sé. He hecho algo mal ¿verdad? Un momentito. Ahora sí. Vale. Es que. Me he quedado loco. No me esperaba eso para nada. Sinceramente. Podemos unirnos aquí o aquí. Da un poquito igual. Con que se une ese conecte. Vale. Disponía del agua. Debería aumentar inmediatamente. Ahí sube. Un montón de hechos. Saca muchísima agua. Estos pequeños pozos. Y esta zona trabajaremos un pelín en el futuro. En cuanto al reciclaje. Creo que estamos muy bien. No creo que haya ningún problema con eso. Vamos a comprobarlo. De todas formas. Capacidad precisamente de basura. Muy por encima de lo requerido. Muy poquito de tráfico por este sector. Es normal. Casi todos los vehículos de servicio de basura. Vienen de todas partes de la ciudad. Pero bueno. Se está secando ya casi del todo esta zona. Creo que vamos a verter ahí un montón de tierra para. Sí. Vamos a tener un detalle con esta gente. El aeropuerto de carga va a venir también. Y toda esta zona entera va a ser un aeropuerto. Va a ser el copón. Aquellos grandes. Pero ya veréis. Irá llegando un poquito a poco. En cuanto a los ferry. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con los ferrys? En algún punto tenemos que poner la central de ferrys como tal. Aquí podemos ir creciendo ya hacia esta zona. La demanda de suelo residencial es bajísima. No entiendo esta historia. La verdad. Me resulta como muy molesta. Que suba tantísimo la demanda de suelo comercial. Y la residencial se... Yo qué sé. Está por uvas. Sencillamente. No entiendo muy bien eso. Es que no sé. No sé por qué sube tan... Por qué escalan de una forma tan distinta. Y tampoco realista. O sea. Es que cuántos comercios hay para esta gente. Por Dios. Están todo el día gastando dinero. Cómo va el tema. Aquí tenemos seis hasta la guía para vías. Aquí tenemos seis también. Maravilloso. Para una pequeña curva. Que lo cierre por aquí. Y de vuelta por allí. Bien. En cuanto a este sector. Podemos hacer algo muy parecido. Quiero como zonearlo. Darlo en un pérdida de densidad. Este se va a quedar... Vamos a tirarlo para abajo mejor. Así podemos ir poniendo por aquí el ferry. Tiene una pequeña curva luego aquí. Que inicia ya la avenida aquella. Me da un poquito igual. Aquí tenemos cuánto. Patata. Porque lo tapa todo el rostro. Que queden seis. Hasta aquí cuántos hay. Exactamente. Tenemos catorce. Pues hámelo a ocho por ejemplo. Por ejemplo no. Exactamente a ocho. Exactamente a ocho. Seis y seis de vuelta. Eso. Si podemos hacer aquí un pequeño sector. Creo que no tenemos rutas para barcos en este mapa. Creo que rutas para barcos como tal no existen. Porque no hay conexión al mar como tal. Y por dónde vendrían. Por el canal. Sería un poco raro. Evidentemente. Eso no va a pasar. Pero podemos colocar aquí incluso. A ver si nos deja hacer algo. Más o menos. No sé. No lo sé. Vamos a pegarle un pequeño recorte a este canal. Hacia esta parte de aquí. Creo que incluso debemos de largar el fondo ligeramente. Porque no tiene mucho sentido. Bajamos la intensidad del pincel bastante. Quiero que esto sea una zona de paso libre de aguas. ¿Vale? Por eso también cuando se. Si secamos esto. Es que el agua fluye ahí con una fuerza. Que te cagas. Va a tener que ir los ferries. Como si fueran haciendo rápidos. Básicamente. Pero bueno. El tema sería. Colocar aquí unos pequeños diques. A ver si los que se encuentro están estos. Tenemos el. ¿Cómo se llama este mod? Nunca me acuerdo. El Cuey Anarchy. ¿Vale? Que esto lo que nos permite es colocar los diques donde nosotros queramos. Sin necesidad. Que existan zonas con agua. Es que me gustaría pegarle un pequeño recortecito a esto. Más o menos algo así. Sencillo. Para poner estación de ferries. Bueno. ¿Cómo se llama esto tío? No me acuerdo ahora. Estación de ferries. Está bien dicho. Yo creo que no ¿verdad? Bueno. Ya me entendéis. Vamos a poner la estación. No. Es el edificio donde. Donde aparcan. Los ferries no aparcan. Atracan. Rapela. Bueno. Ya me entiendes. Esto vamos a llenarlo de agua. Y queda un poco raro. A veces esto. Hay varios truquitos para evitar que esto pase. Es una cosa molesta. Que a veces hace el juego. Porque no entiende. Cuando pones el Cuey Anarchy. La Anarchy de Muelles. A veces se vuelve un poco loco. Los árboles de ahí. Si me los quitas. Me haces un favor. Mándamelos ahí. Como lo que viene siendo lejos. O a pasear. Esto vamos a ponerlo fuerte. Y esto vamos a eliminarlos todos. ¿Vale? Bien. Hasta aquí. Donde llegará otro medio de transporte. No sé cuál exactamente. Pero alguno llegará. Este lo podemos tirar luego por debajo. Como un detalle. Para que se pierda. Y no se vea que quede como debajo del puente. Por ejemplo. Y este pues quizá traerlo hacia la avenida. O incluso en el futuro. Hacer como una pequeña zona. Donde encaucemos las aguas. Para luego colocar las palabras de ferry. Vamos a dejarlo por ahora sí. Y este. No sé si es buena idea. ¿Se puede cambiar esto? Por otro. No. Creo que moviéndolo con Moobit. Me dijisteis en algún directo. Que esto funcionaba. Si este nodo lo subo o lo bajo. Te colocas bien. No. Me haces una película. ¿Verdad? Ahí estamos. Sí. Seleccionas uno de los nodos. Lo subes o lo bajas. A una unidad. Con avanzar o retroceder página. Y se recolocan. Se dan como la vuelta. Que es curioso. Este no. Va a ser aquel de allí arriba. ¿Verdad? El que tenemos que tocar. Este es. Muy bien. Ole. 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 Esto es otra cosa. Vale. Bien. He dicho. Vale como 7500 millones de veces hoy. Es posible. Te lo miro luego. Esto vamos a bajarlo todo. A esa altura. Por supuesto. Que quede a ras. Así. Y así. Y así. Tenemos una zona aparentada de ferry. Bastante buena. Luego toda esta zona. Habrá que delagable. Evidentemente. No queremos. Si perfilamos el canal. No queremos que los ferry. Vayan como rascando el fondo. Muy bien. Y así. Te reformamos un pelín. Y no lo encajamos. En plan salvaje. O sea. Como si fuera una cosa. Ostras. Esto. Está alineado. Lo que yo te cuente. Muy poquito. Muy malamente. Me da un poco igual. No sé qué línea prefiero mantener. Mira que acabo de hacer esto. Lo estoy deshaciendo ya. Pero bueno. Da un poquito igual. Es que esto no quiero que sea un zoneo residencial. Casi prefiero que buscar esta línea. Esta aquí para vías. Y traerla de vuelta para atrás. O sea. Aquí. Más bien. Así. Me carga la curva que acabamos de hacer. Pues te lo miro. Y este. De aquí hasta aquí. La unión. ¿Dónde va a ir? Pues hombre. Podemos aprovechar una de estas. Está muy cerquita de la rotonda. Se va a crear un semáforo. Evidentemente. Sin semáforo. Eso sería Nova Delhi. No queremos. Central para ferries. Esto es lo que no me salía. Central para ferries. Vale. Y la parada de ferries. La gordota. La principal. Que se puede colocar justamente aquí. Se superponen las zonas. Y luego va a decir que sí patata. Pero nosotros la queremos colocar muy cerquita. Precisamente ahí. Quizás es mejor. Colocar un edificio hacia este lateral. Y lo hacia el lateral contiguo. O sea. Quiere decir opuesto. Mejor dicho. Contiguo. Opuesto. Ahora marcamos esto. Creo que se podía desbloquear con el Network Multitool. Que esta herramienta. Que mágica. Es uno para desvincular cositas. Es este. Separar nodo. Creo que eres tú. ¿Verdad? ¿Eres tú? No. No eres tú. ¿Cuál es la herramienta? Este de aquí. El candadito. Fuera y fuera. Se me quitan ustedes. Es que estas carreteras las que da el juego. Es un desastre aquello. Vale. Ahora no tienen carreteras. No están unidas a ninguna parte. No te preocupes. Enseguida viene. Seleccionamos ambos edificios. Control H. Altura original. Esta. Me lo bajas a ras. Ahí. Y ahora podemos moverlo con el autosnap de Mubit. Con el autosnap fijado. Nos resolvamos de estar moviendo solamente uno. Que si no la le haremos. Gorda. Y este lo ponemos por ejemplo hacia aquí. Y este. Pues lo colocamos. Quizá aquella zona es más ancha. Te vas a reír. Te vas a reír fuerte. Te vas a reír fuerte. Espérate. Mira. Perdón. Ahora se vuelve a creer la carretera. Es que es un asco aquello. Las carreteras es como que están vinculadas al edificio. Y da igual lo que hagas. Siempre se vuelven a crear. Y usted se viene para acá y se pone aquí. Que esté este sitio más chiquitín. ¿Vale? Mejor así. Desbloquemos otra vez el segmento. Cosa de la vida. En fin. Me gustan hacer las cosas dos veces. Sobre todo. Y este y este se van fuera. Y usted se va. Y usted se va también. Bien. Vale. ¿Qué pasa? Que se han vuelto a subir unos cuantos metros. No pasa nada. M de Movit. Seleccionamos ambos dos. Control H. Balcamos a la altura de los muelles. Y ahí quedan. ¿Sí o qué? Me vais a matar. Lo prefiero. Y esa zona queda ahí. Podemos hacer un pequeño puerto deportivo. O ponerlo con unas marquitas o lo que sea. Es que sí. O sea. Yo qué sé. Esto al final es buscar exactamente dónde. Y a veces cuesta. Esto. Control H. A la altura de este muelle. Y ahora sí que lo tenemos creado ahí. Eso es otra cosa. Vale. Para unir las que hacemos. Hay una carretera que es súper estrechita. Yo creo que para esta zona puede venir de lujo. Lo suyo sería tirarla. A ver si nos deja ahí. Siguiendo la cuadrícula. Esto es. De cuadrícula a cuadrícula. ¿Me lo permites? Citis. Ahí. Sé que no quieres. Pero yo sí. Yo quiero. Hola. Hay un píxel aquí. ¿Sabes? Busca ese píxel. ¿Dónde está? Aquí. No. Allí. Esto pasa a vosotros todos los días. Lo sé. Lo sé porque me pasa a mí. Mira. Pues quizá lo mejor es. Reiniciar el router. E irte a otro país. No sé. Capete de planeta. Me cago en Ross. No me vamos a ver. Mira. Te voy a decir. Te voy a decir más fácil. Quítame la guía de barbillas. Quítamelo todo. Déjame la cuadrícula solamente. ¿Vale? Ese snap. ¿Dónde va? No lo sé. Es mágico. Aquí. Cuadrícula. Gracias. Y ahora este cuadradito. No era. Perdón. Era este de aquí. El que estábamos buscando. ¿Verdad? Este y este. ¿Está alineado aquello con aquello otro? Creo que sí. No sé si. No sé yo sí. A ver un momentito. ¿No está alineado esto con esto? Sí. Ahí sí. Vale. Debido a fallar yo en la conexión. Perfecto. Está como un pelín más cerquita de lo que debería. Pero es que este muelle. Aparte que puede salir un poco más hacia el exterior. O sea. Podemos arrastrar un pixel. Y dejar esta plataforma invisible completamente. O. Un momento. Vamos a elevarlo un pelín. Que se vea por encima del muelle. Eso es. Lo más justito. Ya que quitamos el autosnap. Y lo ceñimos en la calle. Justamente ahí. Vale. Queda una pequeña y sana plataforma. Con que se vea por la parte alta. Me vale. Sí que es verdad que deberíamos tener también todo el muelle completamente ahí en mal altura. Con lo cual quizás lo sube es filtrar este tipo de nodos. Este tipo de nodos. Aquí. Y poner exactamente todos ahí en mal altura. Control H. Que sea a la altura de este. Vale. Todos ahí. Puestos alineados. Si no. Vamos a torpeando entre un nodo que va y uno que viene. Y es súper molesto. Y ahora este edificio lo hagamos hasta que encaje ahí. Perfectamente. Justo ahí. Donde no se pierde el cebreado ese. Bueno. Bien. Ahora este edificio también necesita una pequeña conexión. Aunque aquí no hay movimiento de vehículos como tal. Pero bueno. Con el pique lo elegimos. La carretera. Y lo sube sería esta unión. Ahí. Vale. Por hacer como una zona interior. Que luego tenga sus parkings y sus cositas. Bien. Más o menos. Algo así era. Algo así era el tema. Podemos incluso aquí hacer una carretera un poco más ancha. Aunque no sé si va a ser ni siquiera interesante de ver. Sinceramente. Pero podemos hacer aquí una tipo de intersección así. Para que parezca como que es una entrada principal. O yo que sé. Ya me entendéis. Algo del estilo de esto. Bien. Vámonos. El agua para esta gente. Faltaría más 30 minutazos de capítulo. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho cosas al final. Sé que quizá. No todos los capítulos condonen igual. Yo creo que los que lleváis aquí un tiempo lo sabéis. Pero a mí al final me gustaba grabarlos todos. Este va de vuelta. Y este va para acá. Energía eléctrica. Por supuesto. Vamos a ponerlo con unos parkings. Aunque quizá veremos que hay aquí unos parkings tipo Big Parking Loots. Pero con estos nos puede servir por ahora. Había uno más grandote. Era este. Que cabe casi casi perfecto. Si lo vinculamos en la que hace aquí el sector incluso va a ser mejor. ¿Verdad? Por dejar una línea de arboritos en la zona opuesta. Esto es. Y a veces es mejor seleccionarlo con Movit y copiarlo. Porque es un dolor de cabeza lo otro. ¿Sabes? El. Como. Espérate. Quítate de. Fuera de. Es más sencillo hacerlo con Movit. Muchísimas veces. No siempre. Me cago en el mar. En fin. A veces es muy molesto. Pero bueno. Este es el objetivo. Una zona de parking amplia. No tiene más. No era tan difícil. Esto podemos ahora arrastrarlo un Pixi. No creo. Porque la cuadrícula está superpuesta. Quitamos el snap de cuadrícula. Y lo ceñimos a Ojo de Boncouver. Donde creamos que es. Que yo creo que es más o menos por aquí. Y ahora este segmentillo de aquí. Plegaría para atrás. Desde esta zona de parking. Ahí podemos ya borrar esto. Y este haríamos lo propio. Aunque seguramente no lo borremos. Porque aquel nos también nos sirve como de guía. Este y este. Bien. Le falta electricidad a los parking. Fíjate que cosas. Bueno. Claro. Tienen farolas. Quiero decir. Es atractivo. Punto comprensible. ¿Qué podemos hacer con esto? Yo creo que integrar un sismógrafo. Pero son lo mejor. La verdad. Son de las cosas más sencillas de hacer. Porque salta la energía eléctrica. Luego en el futuro no hará falta. ¿Vale? Pero por ahora así nos vale. Y es que faltan muchos parques en la ciudad. Tenéis razón con eso. No tenemos parques casi en ningún sitio. Aunque hay zonas verdes por todas partes. Pero parques como tal. Pues no hay prácticamente ninguno. Eso es un pequeño. Bueno. Pues una cosa que deberíamos mejorar. De cara al futuro. Bien. ¿Qué quiero ver ahora? Quiero que este muelle continúe por aquí. Evidentemente. Creo que incluso es posible que la avenida principal esta se termine adaptando a la forma del muelle. Me parece a mí que si no va a pasar eso casi seguro. O somos capaces de construir esto más o menos en paralelo con esa línea. Lo cual yo creo que no somos tan magos y eso se sabe. No creo que se pueda. Sinceramente. Tenemos dos cuadrículas y un poquitico. Es que ya ves tú cómo hacemos eso. Dos cuadrículas y un poquitico. Es muy difícil de medir eso. Este claro va a plegar. Va a tirar para arriba. Para abajo va a ser un follón que flipas. Quitamos todos los snaps. Lo hacemos a huevo en cubero. Que creo que va a ser más sencillo. El tema es más o menos equidistante. No tiene por qué ser perfecto. Pero que lo intentemos por lo menos. Si llegamos llegamos. Y si no llegamos pues mala suerte. Al menos lo intentamos. Este queda aquí como a dos y pico. El y pico es una medida bastante. Vamos. Sistema métrico internacional. Como sabéis todos. Y este va plegando por aquí. Por aquí. Y por aquí. Esto es. Por lo menos medimos en pies. Y en cosas como otras gentes. Y en pulgadas. Vamos a bajar esto hasta aquí abajo. Ahí estamos. Bueno. Vale. Poco a poco. Vamos avanzando. Puyita para lo de sistema imperial. En fin. Vamos a tirar esto hacia abajo. Y lo limpiamos un poquitillo. Perfecto. Ahora aquí podemos. Podemos poner ya alguna estación de ferry. Sí que es cierto que nos cuesta muy poco. A ver. No poco. Pero creo que vamos. Que compensa de largo. Hacer estas curvas así como suaves. No vas a. No vas a. No cuesta mucho. Carajo. Mira. Déjame. Porque me estoy poniendo malo. No. Vamos a tocar mejor estos segmentos. Y estos de aquí. Este segmento de hecho deberíamos. Creo que se puede eliminar con esta herramienta. Creo que también con el load controller. ¿Verdad? Pero es más fácil eliminarlo con esto. Aquí también esto que me está molestando ahora. Este nodo. Vamos a procurar eliminarlo. Este nodo aquí. Me lo quito a usted. Gracias. Y ahora sí podemos desplazar este otro. Y forzar. Bueno. No sé si forzar. No te esfuerces. Que te da. Uf. Mira. Bueno. Ahí podemos ir llegando a un compromiso. ¿Verdad? Más o menos. No va a ser perfecto. Pero perfecto en la vida. Hay poquitas cosas. Y en City menos. Esto aquí. Y esto así. Vale. Es una forma más o menos que le siga el juego. Sin que vaya a ser. Vamos. Está muy lejos de ser. Ahí te tengo. Casi. Casi. No es el sitio donde quería. Pero bueno. Me sirve bastante bien. Y este. Curva suave no va a poder ser. ¿Verdad? Y si te lo pido por favor. Ni a no ni a. Está la música como súper fuerte. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Así un pedacito nada más. Este aquí. Y este me lo pegó a usted. Para jugarlo así un pelín para allí. Vale. Ahí ya está. No costaba tanto. Sí que costaba realmente. Es bastante tedioso a veces. Y ahora esto seleccionamos. Y control H. Altura del segmento original. Que fue este el que utilizamos. Para que todo quede. Planito. Y bien regulado ahí en altura. Muy bien. Esto es otra cosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que esta zona está pintada. De algún tipo de color distinto. Por eso se ve así. O es que había agua. Creo que era cuestión del agua. ¿Verdad? Podemos comprobarlo con esta. Ah no. No. Es que estaba pintado. No. No. Pues en cuanto se seque. Se desaparecerá esa historia. Y ahora tenemos que poner. Las paradas de ferry como tal. No descargamos la pequeñita. Que siempre utilizamos. Con lo cual las que tenemos son estas. Que es lo malo. Que tienen calle. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener calle? No lo sé. Pero tienen calle. Que es lo que nos. Bueno. Lo importante ahora. No lo importante es la jodienda. Que tienen calle. Pues tenemos que aprovecharla. Y utilizarla. Ya está. Esta se va a vincular ahí. Donde le salga un poquito del pie. Vamos a colocar. Yo creo que por aquí. Luego desvincularla. Y borrarla. Y ya está. Y se hace otra vez. Con el cosita este. Que es venir aquí. Y decirle con el candadito. Por favor. Debloqueme ese segmento. Y debloqueme aquel otro. Y ya tenemos una parada de ferry. Muy sencilla. Una línea de ferry. Muy poco funcional por ahora. Pero en el futuro irá mejorando. No os preocupéis. Ahora vamos a filtrar solamente. Quiero elegir solamente la parada de ferry. Desplazarla hacia un sitio. Donde más o menos tenga sentido. Podría ser este. Bajarla a la altura del canal también. Que la tenemos como elevado 25.000 metros. O algo así. Quizá alinearla incluso con el canal un poquito. Vale. Y para que sea funcional. Que ya lo es. Pero para que lo parezca. Que a veces en cities es tan importante. Ser como parecer. Que venga por aquí un caminito. Que de hecho se ha quedado como escondido ahí debajo. Uf. Podemos hacer una cosa. No sé si podemos. Realmente. Espérate. Podemos filtrar por esta parte de aquí. ¿Qué hiciste? A ver un momento. Hola. No sé. ¿Qué está pasando? Estos son los Cuey otra vez. Siguien siendo los Cuey. Aquí quiero filtrar el plane street. Este es el que yo quería. Y ese puntito. Ahí. Eso es retardo. Este es ese punto. Perfecto. Para que se vea como conectado. Aunque realmente no cumple ninguna función. Ya sabéis. Es una cosa meramente estética. Porque la gente llega aquí haciendo un TP. Pero bueno. Meramente estético. Como os digo. Que eso esté unido. Le falta el agua. Por cierto. Estará un pelín lejos. No pasa nada. Se alarga esta caña. Ya está aquí. ¿Cuánto llevamos? 37 minutazos. Madre mía. Es que te vamos a que el tiempo jugando a ti. Que no es normal. Te quita la vida. Y esta. Y esta. Pues está aquí. Maravillosamente unida. Hay que crear estas rutas también. Por cierto. Y ni siquiera están a buena altura. Están como un pelín sobre elevados estos muelles. Bueno. Respecto a piezas de calle. Tampoco están tan raros. Se puede mantener. Lo que sí que quiero es crear una línea para ferries. Que pueda utilizar nuestro canal mágico. Que hicimos. Bastante feote. Pero que en el fondo va a ser funcional. Hacemos angulitos. Que al final se hace curvas. Pues tampoco ganas mucho. Es un pequeño desastre. Y desde aquí vamos a ir. Viniendo. Así. Hacia la zona de los ferries. Cruzamos el puente por debajo. Por aquí. Y aquí ya nos unimos de vuelta para allá. El objetivo es que el ferry llegue a todas partes. ¿De acuerdo? Por ahora no va a ser posible. Pero en el futuro lo hará. Y este pues puede venir directamente. Por ejemplo. Por aquí. Podemos hacer un angulito así. Y otro angulito para allí. ¿Eh? Que feo. Yo creo que. Eh. Aquí mejor. ¿Verdad? Algo así. Bueno. Debería ser funcional esto. Entiendo. ¿Verdad? Si hay una línea que venga de aquí hasta aquí. De aquí hasta allí. Por ejemplo. Me paro su usted. Ah, me paro usted ahí. Y viene luego hasta aquí también. ¿Es rentable la línea? No. Por supuesto que no. ¿Es bonica? Yo creo que sí. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí de vuelta. Y ya lo tenemos. Y además me bajé la herramienta para crear líneas. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me has hecho? No. Está creada. ¿Cuántos ferries me vas a poner? Pome más. Pome más. Que 50.000 me parecen pocos. 7.000 millones. Es privilic. Estos son los finitos finitos. Estos son. Vamos. Como un ladrillito que flota. ¿Cuántos vehículos me vas a poner? Que tengo curiosidad. Espera que me da la risa. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Van cambiando de color las líneas automáticamente. 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 ¿Qué han dicho? No lo sé. Vehículos 4. No me parecen muchos. Se van a repartir bastante bien. Lo que estoy viendo es que el ferrocarril no está moviendo mucha gente. A ver qué está pasando con esto. 300 pasajeros no está mal. Quizá. 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 Alguna línea la rompimos. O la separamos. O algo es posible. ¿Verdad? Quizá no están igual de bien conectadas que estaban antes. No tienen tanta. No son tan funcionales. Habría que repasarlo. Quizá también es que el tráfico ha mejorado un montón. Esta es la vía. Espérate que se ha subido respecto a la plataforma. ¿Cómo de ver esto? Hola. Como por esto me gusta ya poco. Te lo digo. Es que. Joder. Tenemos la vía. Como muy arriba. Tío. De la estación. Esto hay que retocarlo. Por supuesto. No puede quedar así. Ya te lo digo. Se puede hacer con el movie. De verdad que sí. Es que esto. Esto es un dolor. Pero de barriga fuerte. Ya te lo digo. Vamos a ver un momento. Si me queda ya muy claro esto. Este punto. ¿Puedo bajar por favor a la altura de una altura normal? Donde no parece que sabes. No sé. Parece. Vamos a. Vamos a bajar por ahí. No sé. Es que parece el tren a Hogwarts. Un poco aquello. Mira. Y esto lo bajamos también a la altura del otro. Por favor. Si fuera tan amable. O sea. Control H. Me pone usted a la altura de este segmentito. O pulsándote al. Te pones ahí. Gracias. Madre mía. Sí. Es que parecías un poco el tren a Hogwarts. Aquello. Pues igual alguna de las cosas que hemos hecho. Hay que retocarlo un pedido. Quiero este nodo otra vez. Venga. Citis. Es que como hay que hacer las cosas a veces. Vale. ¿Qué me corrigís ahí? No mucho. ¿Verdad? Bueno. Sigue siendo funcional todo. Todo el mundo cabe por donde cabía. Incluso aquí también. Aquí tenemos que bajar esto un poquitillo. Ya lo vamos a ir haciendo en el siguiente capítulo. Como os digo. Porque este que si no nos va a comer el bicho. Aquí pasamos de sobra. Bueno. Pues eso es lo importante. Gracias. Pequeña hondonada. Bueno. Esa corrección que no me gusta. Esto está lleno de residuos. ¿Y por qué no lo hacíamos? No está funcionando en aquel servicio tampoco. Y esto. Como os digo. Para hacer el tema Hogwarts. Pues no me gusta mucho. Así que seleccionamos esto. De marco de este segmento. Hasta por ejemplo. Este de aquí. Que era el original. Y me lo corrige usted. Como sea. Ah. No nos ha afectado casi nada. Un poquito esta avenida. Me cago en los. Pues habrá que retocarle. Porque si no. Que claro. Va a estar difícil pasar por ahí. Ya te lo digo. También pasa una cosa por aquí. Es que esto está un poco raro. Este puntito. Tiene que bajar ligeramente. Bueno. Vamos a irlo viendo. Para el siguiente capítulo. Podemos tirar un poco más abajo. Todo este sector. Y no habría mucho problema. Lo que quiero darme en una vuelta. Ahí él te ha pegado un salto tremendo. Tampoco pasa nada. Es que una vuelta en ferry. Va a ser una cosa muy poco interesante. O sea. No va a aportar nada a esta visión. La verdad. A ver. Como novedad. Puede ser curioso. ¿No? Aquello. Darnos una vuelta en el ferry. Mira. Este acaba de salir del pueblecito. Pues vámonos con el ferry. A ver qué tal se ve. Quizás interesante. Quizás un jordete. Pero vamos a verlo igualmente. Gente. Yo me despido. Nos veremos en el siguiente. Que salen dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.